Corea del Norte disparó un misil balístico no identificado desde una zona al norte de Pyongyang hacia el Mar del Este, en un nuevo acto de provocación después de una pausa de 75 días informó el ejército de Corea del Sur. El proyectil fue lanzado desde un punto cercano de Pyongsong, en la provincia de Pyonghan, del sur, este miércoles, precisó el Estado Mayor Conjunto del Ejército Surcoreano. Un despacho de la agencia surcoreana de noticias Yonhap indicó que las autoridades surcoreanas y estadounidenses están analizando detalles relacionados con el misil, incluida la distancia de vuelo y la trayectoria del proyectil. En respuesta a la provocación del norte, las Fuerzas Armadas del Sur realizaron un lanzamiento de misiles de precisión de ataque que comenzó aproximadamente seis minutos después de que se detectó el proyectil. Se trata del primer lanzamiento de misiles balísticos de Corea del Norte desde el pasado 15 de septiembre, cuando disparó un misil intermedio sobre Japón, días después de haber realizado su sexta prueba nuclear. Observadores estiman que el régimen norcoreano está centrando sus esfuerzos en la construcción de misiles de largo alcance con el potencial de llegar a la parte continental de Estados Unidos. Notimex.